Andale pues, recordando de las grabaciones del 2011 Para las cámaras de mi compa Doran Se llama, poniéndole mañas, el Hielitos Cuéntale, compa José Para salir adelante se posó las filas y empezó a vender Repartiendo las bolsitas llenas de hielitos y las supo hacer Aunque el gobierno de Bravo poniéndole mañas sigue trabajando Con mucho orgullo les digo que ya me ha tocado rifarme la suerte Las prisiones he pisado, manoja en que por andar de buena gente Me la rifo en el peligro, el cabo santa muerte cuida mi camino Soy activo, muy pendiente, como un demonio también buena gente Trabajo pa' mi familia, mis hijos queridos, mi mujer, mi vida Trabajo llevo en la mente para darles todo lo que se merece Pa' los que a mí me critican, pa' los envidiosos, mi cuerno de chivo Mis clientes no les perdonan, me cuidan, me estiman porque les doy vida Una cosa si les digo, ando bien preparado pa' mis enemigos Ya me despido en caliente, tengo mis negocios que van por enfrente Un saludo a mis hermanos que me han apoyado y los llevo en presente Mi madre me dio la vida, sigue y será siendo la más consentida Sobre la vida, sigue y será siendo la mitad